¡Ali! Bueno pues estamos en un nuevo vídeo Yo hoy no quería hacer la presentación en el lobby Ya que os quería hablar directamente de esta partida Que me pasó mientras estaba jugando Por la noche, o sea Fue súper extraño Y entendí el porqué de la situación Bueno pues yo iba en racha de nuclear Vale, la primera parte Estrondominio y la primera parte no la grabé Porque yo no me imaginaba Yo en racha de nuclear, gente, yo O sea, ¿esto qué es? Y yo estaba jugando tan tranquila, tan tranquila Con mi H-BRA Entonces, la segunda parte Pensé que me sentiría más cómoda Con la KN-44 Ya iba en racha, no sé si de 10 O... No me acuerdo exactamente de cuántas kills llevaba Pero claro, yo Imaginadme a mí, los que me habéis visto en directo Cada vez que había en racha Súper nerviosa, súper agobiada Porque quería sacármela Encima, mis compañeros no dejaban de sacarse rachas altas Se sacaron Beatles, se sacaron tal Y pues yo no era capaz de llegar a esas 20 kills Que me regalarían esta gran nuclear Y yo pues campeaba, y campeaba, y campeaba, y campeaba Y conseguí alguna kill Otra por allí, otra por allá Y poco a poco Iba llegando a las 20 O sea, además Fijaros en ese momento que ya llevaba 18 kills Yo creo que podéis imaginarme Chillando y gritando Una pena de verdad Que no se grabara el audio Le di tan rápido a grabar Que no... No me di cuenta de si estaba grabando el negro Aquí, imaginaros, yo contra dos Bueno, bueno, yo estaba cagadísima En este momento me encontraba A una kill de la noque Supuesta noque Supuesta noque Porque ahora veréis lo que pasaba Y llegó el momento En el que vi a mi último oponente Para obtener esa nuclear Le maté ¿Y dónde estaba la nuclear? No estaba No estaba la nuclear Había desaparecido Y yo llegué a pensar Puede ser que usar el Predator en algún momento Y no lo recuerdo Que a lo mejor sacar al aniquilador Pero es que yo en el fondo Sabía que no lo había hecho Estaba intentando Pensar que sí Para ver si en las próximas kills Salía Así que yo no me rendía Yo seguía buscándola Pero, gente Esa nuclear Esa nuclear Siento deciros Pero no llegó No llegó nunca No llegó nunca Entonces yo súper indignada Podéis imaginarme O sea, podéis imaginarme Lo indignada que estaba Decidí publicarlo en Twitter A ver si alguien sabía Qué estaba pasando O por qué podía ser Y es que, gente Es que resulta que Si entre ronda y ronda En plan El cambio de bando Por así decirlo Para que me entendáis Cambiáis de clase Yo, por ejemplo Como os había dicho En la primera parte Estaba usando la chebra Y para la segunda parte Decidí cambiarme A la KN44 Se reinician Todas las rachas No solamente Las de UAV Etcétera También Las de nuclear Entonces pues Se me jodió Mi nuclear Y yo estaba Muy triste Pero bueno Son cosas que pasan Ya para la próxima vez Lo sé Y espero que tampoco Os pase a vosotros Aquí ya Pues bueno Ya estaba llorando No entendía nada Quería morir La vida No me quería Y bueno Pues Eso, gente Quería Contároslo Para que lo supierais Lo he denominado Nuclear Fantasma Porque es que Es como si Desapareciera Como si Sabes que tiene que salir Lo sabes Pero Pero no No llega el momento Aquí ya me veis 26, ¿no? Para nada 26, no para nada Gente, para nada Y bueno Pues como yo Por lo menos Me quedé Con un Bastante mal sabor De boca Al ver que No me había conseguido Sacar la nuclear Os traigo Esta partida Que conseguí Jugar Grabar Como queráis Durante Un stream Que para los que no lo sepáis Yo tengo Un canal secundario Donde hago streams No muy a diario Pero bueno Intento ser bastante Constante con ello Ya sabéis que ahora Pues estoy bastante liado Con exámenes y temas De la universidad Que me toman Más tiempo Del que a mí me gustaría Y pues no puedo Centrarme tanto En todo esto Pero bueno Espero que pronto Puedan llegar Las vacaciones Y poder Estar aquí Al 100% Con mis streams Y con todo Entonces pues bueno Pues como iba diciendo Os dejo esta partida Que espero que os guste mucho Y fue durante Una partida Del primer día Tras la actualización Bueno no sé si me he explicado bien Si o sea El primer día Tras la actualización Si vale Si vale Si me he explicado bien Perdón Y pues eso gente Espero que os guste mucho Adiós No Pero Pero que falso Pero que falso Tío Que asco de juego Jo tío Que rabia No me va a coger el coche No tengo ni el despiadado Voy fatal Y gente Vosotros en que rango Estáis ya ¿Cuánto os queda Para subir a legendario? Ah tío Tío O sea Esta arma O me revienta O no mato a nadie En plan No sabía yo Que tenía que darle 20 balas A una persona Para matarlas Es que Que rabia Rise se va por el otro lado De B Y los espera Adelante a que salgan ¿Pero en este mapa O en cuál? Ah vale Creo que ya sé Cual dices Creo que ya sé Donde dices Vale Pero es que ya No me da tiempo Vale Vale Ya sé Donde decías Por donde La bandería ¿Verdad? Hombre O Vale, voy a irme por otro lado Porque no me inspira buena confianza Quedarme ahí en medio Es que me va a coger el cochecito Si lo estoy viendo No, es que tienen un AV No, voy a irme por otro lado AV online Tied for the lead Targets inside Lost the lead Captured me Down, me backup Vale, me voy a coger Espero que no haya nadie detrás Vale, vale, vale Ay, ay, que estoy tocada No sé cuántas kills me quedan de ahora No sé cuántas kills me quedan de ahora Que me he sacado una nuclear No me lo creo No me lo creo No me lo creo Quiero ser, quiero, quiero Oh, me estoy muy nerviosa No me lo creo Ay, 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 que ilusión Ay, que me han donado y todo Ay, no se han suscrito Pero bueno, muchísimas gracias Bienvenido, Edwin Ay, qué nerviosa estoy Ay, qué nerviosa estoy Y ahora, ahora, Susana ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!